Antes de comenzar el vídeo chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y justo, justito ahora mismo acaban de actualizar el juego me lo habéis dicho por los comentarios del directito, estamos en directo ahora mismo así que voy a reaccionar a lo que haya nuevo, me habéis dicho que hay cosas nuevas no sé si creérmelo, igual esto es una F y no hay nada, ¿vale? pero yo, puede ser que, yo me lo creo, va, voy a, tengo fe en vosotros, ¿vale chicos? me lo voy a creer, me lo voy a creer así que nada, vamos a reaccionar como siempre hacemos a todas las actualizaciones de este videojuego el otro día el juego, ¿qué le pasa al cronómetro tío? bueno va, el otro día el juego iba, iba mal, ¿vale? iba bastante mal los servidores no se podían, o sea, no se podía hacer nada, de hecho estaba en mantenimiento, ¿vale? yo pensaba que era por algo ¡Oh! ¿qué dices? loco, que han puesto un nuevo fondo, ¿qué es eso? que me emociono, macho, ¿eso qué es? ay Dios mío ay que me emociono vale chicos ¿qué, qué, qué, qué dices? bajo el agua, o sea, que la nueva temporada es lo que dijimos nosotros en el directo, o sea, ¿verdad chicos que os dije en directos, un montón de directos os dije, la próxima temporada va a ser de bajo el agua y esto, esto pinta bajo el agua, tío, ¿qué dices? mira la arma que tiene el tío, es en la mano, es un pez ¡oh! y mira, mira, mira eso de ahí, es como un cangrejo, Dios mío tío me he emocionado, me cago en todo qué guapo tío, venga va, que se cargue, ay Dios mío vale va, vamos a darle chicos a ver, ya sabéis que siempre que salen en una actualización, en este canal reacciono a ellas, a los pases de batalla también solo por un sal de pantallas, me he emocionado, así que vamos a tranquilizarnos, bueno lo que decía, oye, ¿por qué el cronómetro este va mal, tío? reloj, o sea estoy poniendo un cronómetro y va literal como el culo, tío a ver, es que no tendrá ni el cronómetro esta mierda, pero bueno, va lo que decía, uy ay Dios mío actualización submarina ¿qué es esto? pronto llegará una camioneta comercial nueva temporada nueva de Atlantis, hostia trajes de buzo le damos vale, 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 vale a ver, a ver, a ver nos tranquilizamos seguramente ya ni nada más eso ha sido la la review, ¿vale? pero yo qué sé, a ver, vamos a emocionarnos a ver a ver, ¿dónde podemos ir? el pase es como siempre cuatro días de pase que poco falta, no me acordaba hostia vale, va a ver estoy ignorando el chat, ¿vale chicos? tranquilos a ver porque si no no puedo hacer los vídeos a ver nos metemos aquí no hay nada nuevo vale, vale, vale es obvio, vale, tranquilos vamos a ir aquí, por favor ay Dios mío no habrá nada nuevo, ¿no? ¿esto qué es? hostia, tío ¿qué dices? esto es nuevo hostia, qué guapas están, ¿no? ay, madre mía espérate, espérate que lo veo todo vale, chicos lo reacciono todo a ver vamos paso a paso, ¿vale? vamos a paso a ver, ¿esto es de evento de cajas o de evento de de las de dinero de gastar dinero, joder vale, a ver a ver, a ver esto es un arma mítica principal una metralleta se parece mucho a la del escuadrón Z pero con otro color F pero bueno, está bastante guay tiene zoom por cuatro menos mal tiene crítico y metralleta bien qué bonita, tío vale, a ver esto de aquí es especial es un lanzallamas no, tío no me gusta pero bueno está guay el aspecto lo voy a traer al canal ya sabéis, chicos que en este canal tenéis la review de todas las armas dedicadas, ¿vale? siempre reviews en este canal, ¿vale? así que muy atentos ¿vale? muy atentos a eso que aquí hay reviews de eso, ¿vale? a ver así que dadle muchísimos likes ahora mismo a todo en general al vídeo y al directo a ver tenemos ahora hostia son pieles, tío esto es como el arma esa rota que está ¿vale? son como pieles pero el de la vea traer igualmente evidentemente vale, tenemos un francotirador de acuerdo ahora tenemos una pesada joder estos son pieles han vuelto a poner pieles, ¿eh? esta arma no es la de navidad o sea, la de Estados Unidos el 4 de julio creo, ¿eh, chicos? pero bueno está bastante guay luego pasamos a las siguientes joder, tío ¿qué dices, macho? a ver, a ver que nos tranquilicemos, ¿eh? a ver joder, esto es como un pez ¿es una metralleta? ¿cómo dispara esto? a ver joder, es un láser, tío dispara bastante rápido entonces proyecto del fin Dios, qué bonita, tío las vamos a traer todas al canal pero a muerte, ¿eh? a no ser que me banen, claro a ver y si no también pero bueno en un tiempo más adelante vale estas dos duales están guapísimas me molan sus aspectos están guapos están guays, la verdad a ver esto pero no sé de qué evento hostia, qué francotirador más guapo, ¿no? pero no sé de qué evento puede ser esto, tío mira cómo dispara, tío por ejemplo esto de aquí son como parece que sean recolors pero no lo son, ¿vale? pero son armas ya parecidas a unas a mí me parece esto muy parecido a otras mira escuadrón Z el arma que bufearon hace poco el de la la eso de Estados Unidos la bandera de Estados Unidos, ¿no? luego aquí son tres iguales a alguien que no parece muy pero luego tenemos esto de aquí abajo, tío ¡Ey! Regina muchísimas gracias por el superchat muchísimas gracias Regina muchas gracias muchas gracias muchas gracias un saludo para ti vale como os gusta salir los vídeos, ¿eh? a ver del canal vamos a ver, chicos luego tenemos esta arma de aquí hostia, tío qué dices esto está guapísimo esta es mi favorita de momento de aspecto, ¿eh? pero esto, ¿qué hace? es una metralleta es una metralleta y mira qué rápido va espero que no vaya tan rápido, ¿eh? como pone aquí, ¿eh? madre del amor hermoso, tío qué guapada vale, vale tenemos la siguiente a ver siguiente hostia, tío está bonita también a ver ¡uy! espera ¡apoyo! ¡ay! ¡es apoyo! y tiene bombas ¿por qué? a ver ¿qué hace esto? ardiente daño crítico ¿el objetivo? maldito explota ¿qué dices? van a poner nuevas habilidades o sea fijaos qué pedazo de arma de apoyo, ¿eh? está brutal, ¿eh? me gustan mucho, chicos venga, va siguiente armita tendríamos por aquí que se... joder, qué bonito joder, tío ¿qué dices? es un arpón a ver ¡ay, Dios mío! espérate que se viene otra nueva arma de gancho a ver por favor, no no, no es uff, no es no es un arma de gancho, chicos o sea, no es un gancho 2 no, un gancho 4 ¿vale? no es como... creo, ¿eh? no es como el gancho... o sí no es como el gancho, ¿no, chicos? ni como el otro gancho este de One Punch Man ni como la otra, ¿no? francotirador aquí pone boomerang quiere decir que esto lo disparas y vuelve hacia tu objetivo a ver ¡oh! ¿vuelve? joder, qué guapo, tío me estoy emocionando esto va a estar brutal como lo hagan bien de físicas como lo que yo estoy pensando va a ser muy bueno no va a ser así pero está guapo vale después de esto, chicos tenemos otro evento más ¿esto qué es? ¿por qué hay tantas cosas? ¿por qué hay tantos... a ver ¿por qué hay armas que tienen esta pistola aquí? que son de una especie de evento específico otras de un robot aquí ¿vale? y otras de esto o sea y esto es del agua del pase, seguramente y luego tenemos las nuevas estas de aquí abajo hola, hola que esto ya salió por Facebook, ¿no? estas fotos ya las vió por Facebook pero están guapas, mira vale ¿esto de aquí qué es? escáner de CEO a ver bueno, un lanzallamas normal y corriente vale, lo probaremos también, evidentemente luego tenemos esto de aquí que ya me interesa más es apoyo a ver, efecto aleatorio me gusta ¿cómo? detector de enemigos ah, eso me suena mucho vais a ver un vídeo esta noche o mañana al respecto vale, chicos, fijaos vale, dispara bastante guapo no sé si va lento luego tenemos aquí un francotirador creo yo a ver rayos X hostia curación vale me mola y fijaos como se mueve, tío las físicas vale, chicos tenemos ya la reacción a todas las armas nuevas que han salido en esta nueva actualización fijaos son ala, son de esto, tío no me lo esperaba han sacado si han sacado este y este hace poco ¿cómo sacan estas cosas tan pronto? mira uno dos tres y cuatro y encima aquí con cuatro armas este juego va a explotar algún día a mí no me carga a veces en el teléfono se me sale, ¿eh? porque tengo todas las cosas esto es muy complicado bueno, va hemos probado, chicos hemos visto todas las cosas que tiene ahora vamos a irnos a ver los mapas a ver si hay algo nuevo aquí de momento no, atentos ¡oh! me cago en todo ¿qué dices? ¿este mapa es nuevo? es Atlántida pero está más bonito, ¿no? voy a hacer también un vídeo al respecto sobre eso, chicos pronto un vídeo en el canal sobre esto de aquí, ¿de acuerdo? tranquilos vale hemos visto esto hemos visto esto vale, aquí lo mismo no ha cambiado nada, ¿no? está la fiesta del cuchillo, por cierto a ver vamos a comprobar eso, ¿eh? no sé si está no tengo ganas de fijarme ahora mismo pero ya ¡ey! han puesto también aquí esto en captura entonces lo han hecho más grande redadas está como siempre en minijuegos no hay nada aquí tampoco hay nada aquí tampoco y en escolta tampoco vale, entonces tenemos nueva actualización, chicos el pase de batalla nuevo ya sabemos de qué es va a ser bajo el agua cosas de agua tenemos nuevas armas nuevos sets que voy a probar en el canal todos tenemos un mapa remodelado bastante bonito seguro, seguro porque ya me gustaba antes imaginaos el de ahora ese lo probaremos, chicos tranquilos haré un vídeo al respecto y lo tendréis hoy o mañana, ¿vale? o sea, cuando digo hoy o mañana me refiero mañana o pasado así que venga mañana seguramente luego vamos a ir aquí un momentito para ver si me pierdo algo pero creo que no yo creo que ya estaría todo, ¿no, chicos? creo que ya estaría todo visto por la actualización podríamos ir a la mascota a ver si han puesto una nueva mascota por ejemplo a ver han puesto nueva mascota, chicos seguramente no es decir estará oculta pero no se podrá ¡oh! aquí está y creo que ha salido la nueva mascota estaba en la cuando enciendes el juego se ve creo que algo, tío ¿la puedo conseguir la nueva mascota? a ver no si ni siquiera me sale nada para comprar vale pues me atrevería a decir, chicos en el buzón hay algo dicen por aquí a ver en el buzón no hay nada, compañeros solo hay que un canal seguramente de algún chaval, ¿no? que también es youtuber, ¿no? y han puesto ahí bueno, pues nada bien me mola ¿vale? dejadme en los comentarios, chicos ¿qué opináis vosotros de todo esto que ha salido nuevo de la actualización? yo estoy en directo y me habéis dicho que había actualizaciones he alucinado muchísimo está brutal vamos a ir al clan por si acaso hay algo en el clan pero no estoy seguro a ver, a ver, a ver creo que en el clan no puede por cierto no quiero deciros nada pero hay mercado negro vosotros sabéis si queréis dar likes a todo pero bueno vamos a ver la tienda pero no hay nada nuevo ¿no, chicos? a ver a ver, a ver no, 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 no esto es un sueño esto no va a salir nunca de hecho estaremos a nivel 100 cuando salgan las últimas armas de abajo vale, chicos creo que hay una nueva arma abajo no sé si me estáis troleando o no creo que voy a mirarlo porque me habéis dicho que hay un arma abajo abajo de dónde de aquí o de aquí a ver, a ver, a ver abajo una nueva arma ¡oh! ¡Dios! ¿pero qué dices? si es la más bonita de todas especial creo que bonita, tío mi favorita pero ¿cómo puede ser tan kawaii este juego, macho? ¿qué tiene? a ver, tiene tiro en cadena pero a ver será una mierda, ¿vale? pero da igual está guapísima, tío es que sé que puede ser mala porque es súper extraña y encima es del modo especial tío pero qué guapa, tío Dios santo que me he emocionado y todo, tío vale pues nada, chicos ahora sí que sí el directo o sea, el directo del vídeo se acaba no sabía que había un arma abajo está muy chula me gusta un montón pronto en el canal vais a tener los vídeos de todas y lo está acariciando ¿qué me estás contando? y mira cómo le intenta morder la mano tío este juego ¿cómo puede tener tantas físicas y tantas cosas no van a sacar en PC pero bueno, va espero que os haya gustado el vídeo madre mía y nos vemos en el próximo chao, chao